Para que le filmen Juanito Live Vámonos con música sabrosa En esta noche tenemos corto tiempo Y por el cual voy a tocar un tema De la música neoyorquina Ya a lo mejor lo tocó mi compañero Mi compañero Siboney Pero la voy a volver a tocar porque vamos a poner ese tema especial Claro que si Por supuesto la música neoyorquina de Mi chamato Madrid El tema se llama La Danza Salomé Y todos Los infamosos del barrio Y con esta canción No queremos que nadie se me quede sin bailar La música neoyorquina Los infamosos del barrio Esta noche suena Juanito Live En Nueva York En Nueva York Puro sabor Esta noche Queremos ver la pista llena Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza Baila Alejandro 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 Abeliza Pallido Comando Salido Llegando Sejados Brook Venimos Este es el éxito Llegamos Reyes de Maldito Imperio La Bala de Antaño La Bala de Antaño Churrosas 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 El famoso Rojas Esa noche para Marquitos Marcos en vivo Irma de Carnal Échale carnalito Es mi de acá Es mi de acá Con nosotros hoy Acabrón Mi nuevo promotor Esa Jemí El famoso Tuzo Ese pequeño Jemí Brook Mario Y Juanita Guerrero Abuelo 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 Esta noche suena Que suene la Matraja 106 Brookly Hasta Guerrero Venga Para que la baile soy Ahora 33 Delincuentes 21 A Sonia Un manazo para ellos Échale Llegados Mechamajos Y talcanzables Del sabor Puro, puro, puro Sigurday Ya llegamos Con comandas estamos Ya nos reportamos Speedy Fantasma Solestad Fantasma Migno Mozo y el gallo DJ Chris Speedy Richard Rogas Mi carnal Puro, puro, puro U.S.A. Tini Guntai Ese cachorro Menosombra U.S.A. Solido, Sigurday Chile El Chile que nunca puede faltar En la Chile Frido El Chile que nunca puede faltar Chile Frido Tiene mi corazón Ese pequeño Baila Goza Goza Baila Baila Goza Todos mis chavagos Las extrañas del éxito Compañeros De cora 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 Corazón Ay corazón Brooklyn salimos Al bronce llegamos Compa lo no que te vayamos Somos tus llegados Rayas de Malita Inverio La mano de antaño Es el éxito Zondra Yudi Castillo Príncipe Sombra USA Nen Ortiz Muñeca Panea Marquitos Leña Dicha Tergo Juanito Emilio Bravo Inquieta Smokey Superior El IPJ Gay Dreamer Métele 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 Revolución A Desproductions Sonido El grosito El pecho Lo que mando lo doy Es el éxito Todos mis chavagos Hoy Y con mi chavagos Marquitos Tres Dos Uno No a la paví No a la paví No a la paví Todos mis chavagos Los changuitos Y changuitas Cachorro Con nosotros hoy David Monje Super chango Changuitos por aquí Changuitos por allá Ahí Se llama el Lanza Saloné Con mi caralito Matriz Desde Magalte Medimos Sobre Llegamos Atlántico de antaño Ya nos reportamos Vigas Chacal Ordeja DJ Tom Jessy Gatito Chivo J Sonido Twist Esos son Con la chela arriba Con la chela arriba Venga para Uriel Chino y Chubi Moretina Platizi Iván Loco Maniático Maro Mexicano Y Echeto Julián Jornito Sony La banda Presente Depende El pinche Flaco Ese pinche Flaco Con la chela Con la chela Con la chela Con valor Richard Porque es el único rey El que vale en Nueva York Richard Y los mariseos Inseparables de regreso Con el rey Richard Richard Familia Sánchez Sintor TV Marcos en vivo Solideando Nueva York Juanito Juanito La La Chamba Manía La 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 Gracias por ver el video.